hoy te voy a compartir las únicas dos días que realmente existen para ganar dinero que son dos estrategias totalmente diferentes que tenemos para generar ingresos para explicar esto a mí me gusta mucho utilizar una metáfora es una analogía que tiene que ver con la caza y con la pesca el enfoque basado en la casa es un enfoque dinámico es en donde tú vas a trabajar todos los días de manera directa para generar ese dinero es un enfoque que requiere de tu esfuerzo de trabajo duro si tú no participas de manera directa en esa actividad simplemente no generas dinero en cambio en el de pesca implica tiempo implica paciencia y por supuesto ambos enfoques tienen un precio si tú eliges el enfoque de casa vas a pagar con trabajo duro si tú eliges el enfoque basado en la pesca vas a pagar con tiempo ahora vamos a ver con profundidad cada una de estas estrategias te voy a compartir algunos ejemplos dentro de la estrategia de casa como ya hemos dicho que debe ser tu participación directa la que va a determinar si se generan o no los ingresos si se gana o no el dinero ahí vamos a encontrar por ejemplo la prestación de servicios podemos encontrar las ventas podemos encontrar el marketing directo acuérdate que el marketing directo es aquel en donde tú de manera personal le haces saber a tu prospecto cuál es la oferta de qué se trata cuál es el producto cuáles son los beneficios características etcétera de eso que estás vendiendo y por supuesto en la prestación de servicios podemos hacerlo de manera autónoma o podemos hacerlo a través de un empleo y por supuesto aquellos negocios en donde sea necesaria tu participación directa en ese negocio para generar dinero en este caso se paga con trabajo duro mientras más trabajas potencialmente vas a ganar más y cuáles son las ventajas de elegir una estrategia de casa pues básicamente que en la estrategia de casa tú tienes un control directo sobre los ingresos los resultados son básicamente inmediatos o a corto plazo y como estamos hablando de una relación directa entre tú y tus clientes vas a desarrollar habilidades sociales que son habilidades blandas vas a desarrollar una inteligencia emocional superior vas a ser más fuerte vas a desarrollar una resistencia al rechazo y todo eso se traduce en experiencia y la experiencia es sabiduría y ahora vamos a ver cuáles son las desventajas pues una de las principales es que estás limitado por el tiempo hemos dicho que en la estrategia de casa el ingreso es proporcional al esfuerzo y que mientras más trabajas potencialmente podrías ganar más pero el tiempo es limitado no puedes agregarle más horas al día y además como somos seres humanos en algún momento tendrás que parar entonces tienes tiempo limitado tienes energía limitada y por lo tanto es muy difícil escalar los ingresos si no puedes aumentar las horas de trabajo y porque existe un desgaste físico mental y emocional y en qué momento deberíamos utilizar la estrategia de casa casi siempre cuando me preguntan las personas que necesitan dinero ya sea porque pues los despidieron porque fracasó su negocio por distintas razones no tienen dinero en ese momento porque se enfermaron ve tú a saber hay múltiples factores que existen que determinan que una persona en cierto momento se quede sin dinero bueno cuánto tiempo puede sobrevivir sin trabajar y para aquellas personas que no tienen ahorros sin ningún soporte económico que les pueda ayudar digamos que a sobrevivir el tiempo necesario en lo que obtiene nuevamente una fuente de ingresos ya sea otro sueldo o que empiecen a ganar dinero a través de otro negocio etcétera si no hay ahorros que te permitan sobrevivir durante ese periodo de tiempo la única estrategia que puedes usar es la de casa en este momento necesitas dinero inmediatamente necesitas dinero a muy corto plazo de manera inmediata así que la única fuente la única estrategia que deberías utilizar es la de casa y que tenemos en casa hemos dicho prestación de servicios un empleo y ventas dijimos que es movimiento que es dinámica que es trabajo tienes que moverte no hay de otra en este momento tienes que generar dinero rápidamente así que la única estrategia que deberías usar es la de casa cuando las personas que necesitan dinero urgentemente me dicen que lo que quieren es abrir un canal de youtube crear contenido para tiktok escribir un libro hacer un audiolibro crear un podcast etcétera yo les digo que está muy bien pero si en este momento necesitas dinero para comer tú y tu familia no puedes utilizar la de pesca no al menos de manera inmediata necesitas irte por una estrategia de casa es la única vía la única estrategia a través de la cual tú vas a ganar dinero hoy mismo si hoy mismo tú te propones vender incluso lo que tienes en casa un reloj puesto una bicicleta algo que no estés usando de tu casa hoy la anuncias la promueves de manera directa ese es el marketing directo o sales a ofrecérsela a los vecinos lo que tú quieras si te esfuerzas lo suficiente el día de hoy hoy mismo vendes lo que quieras hoy vendes hoy regresas con dinero hay múltiples empresas que están ávidas de vendedores es un puesto muy noble en donde va a ser relativamente mucho más fácil conseguir un puesto en esa empresa un puesto de ventas en donde pues básicamente el ingreso que tú generes en ese puesto dependerá nuevamente como dijimos todo este tiempo de tu esfuerzo y ahora exploremos la de pesca mira la estrategia de pesca es una estrategia que implica tiempo implica paciencia y también implica planeación y conocimientos la estrategia de pesca es un sistema pasivo por supuesto no requiere un esfuerzo físico de tu parte pero si planeación y aceptación del riesgo ahora cuáles podrían ser algunos ejemplos compra de acciones inversiones en la bolsa de valores en general fondos de inversión fondos indexados ETFs bienes raíces ingresos por alquiler derechos de autor patentes ingresos pasivos en general y de negocios escalables que ya no necesiten tu participación directa en ellos y ahora con qué se paga esta estrategia se paga con tiempo y se paga con riesgo y las ventajas de la estrategia de pesca son las siguientes punto número uno y es mucho muy importante en este caso las utilidades si son escalables puesto que no dependen de tu participación directa para generar ese dinero si tú estás invirtiendo en acciones como por ejemplo de tesla pues son otros los que se están esforzando para hacer crecer ese negocio y por supuesto al tener participación en él tú también recibes dinero pero tú no estás moviendo un dedo tú no estás ejerciendo ninguna actividad física para generar ese dinero ni siquiera estás realizando ninguna actividad intelectual para que ese dinero llegue a ti lo único que hiciste fue tomar una decisión de invertir en esa empresa a través de la compra de acciones y como los ingresos se generan de manera pasiva pues tú tienes mayor libertad de tiempo pero también tenemos desventajas cuáles serían algunas de ellas dentro de la estrategia de pesca número uno la incertidumbre cuando hablamos de inversiones hablamos también de emociones y si nosotros tomamos decisiones basadas en nuestras emociones probablemente tengamos algunas pérdidas porque recuerda que nosotros nos movemos o por miedo o por ambición cuando tomamos una decisión de compra la emoción que nos rige es la ambición y cuando vendemos generalmente la emoción que nos rige es el miedo pero debería ser todo lo contrario como dice warren buffett hay que ser contrariano comprar cuando los otros están vendiendo por miedo y vender cuando los otros están comprando por ambición la mejor recomendación es la combinación de ambos estilos la combinación de una estrategia de caza con una estrategia de pesca te va a dar un equilibrio saludable en tu vida en la práctica muchos profesionales empresarios suelen combinar ambos enfoques un empresario que prácticamente todos los días está metido en su negocio en su empresa realizando las actividades pertinentes que le corresponden a cada uno de los días de la semana está metido ahí todo el tiempo para generar dinero pero también tiene sus inversiones en la bolsa de valores o tiene algunos inmuebles en alquiler esta combinación te puede brindar un equilibrio perfecto y saludable dentro de tus finanzas que te va a brindar muchos beneficios no solamente el monetario también te vas a sentir bien física mental y emocionalmente y entonces cuál sería el mejor momento en el que ya podemos integrar la estrategia de pesca pues en el momento en el que ya te encuentres económicamente está ya sea a través de un sueldo o que tu negocio ya te está brindando utilidades ese es el mejor momento para diversificar en este caso integrando la estrategia de pesca cuando me quedé sin dinero sin ninguna alternativa de financiamiento como para abrir un negocio recuerdo que me dije lo único que puedo hacer es vender y lo único que tenía para vender eran mis conocimientos pero eso precisamente es lo que te voy a contar como story time en el siguiente episodio por ahora me despido pero los invito a que me acompañen en el siguiente episodio de finanzas